Bien amigos de Unitwiz, seguimos aquí con otro videito, ahorita estamos finalizando por ahí un muy buena nave con 19 pulgadas, originales en rines BLF, aplicación con toda llantas y pues bueno, estén pendientes para que vean bien el resultado final. Recuerden que estamos en la Ciudad de México contando con dos sucursales y pues bueno señores, les voy a dejar aquí toda la información en la descripción para la gente que quiera venir, que quiera conocer la tienda y recuerden que hacemos todo tipo de presentaciones, vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.